Hoy vamos a estar viendo cuáles son los precios que tienen los particulares ahora mismo Ya nos vamos a sentar en el trono Ay Dios, yo creo que yo estoy más nerviosa que la manicure Miren Gota, anda, ahí tenemos al otro mago, miren ¿Ya tú tienes tu sueño por ti? Ay, pero va Aquí ustedes ven los pies Están sin arreglar hace como un mes más o menos, soy un desastre Y aquí las manos Buen día, buenas tardes o buenas noches Hoy es un video distinto a todos los que han visto hasta el momento Hoy vamos a estar viendo cuáles son los precios que tienen los negocios particulares Ahora mismo con todo esto del cambio de la moneda Con todo lo que ya ustedes saben Así que no lo tengo nomás, vamos a ver qué vamos a estar haciendo hoy No solo yo, sino Frank & Máquina también Ustedes van a estar enterados de todo, de todo, de todo Así que no se pierdan ni un segundo del video para que vean los cambios Un besito y vamos a empezar con esta aventura ya Hemos llegado al lugar Ahora les enseño Está allí Mírenlo aquí Barba roja Así se llama la barbería Y Frank, como siempre, ocupando las cámaras Vamos a ver cómo está eso O sea, cogiendo cámara que Claudia está pegada en YouTube y tengo que coger cámara Vamos a ver cómo está eso Llegamos a esta barbería que también ofrecen servicio de manicure Para las muchachas que están viendo esto Vamos a ponernos lindas hoy Así que no los demoro más Vamos a empezar con esto Vean aquí la entradita Tienen todo esto súper limpio Vamos a limpiarlo Y aquí está La mesita de creación Aquí tenemos el cloro Y las pinturas Súper limpio todo, señores Eso sí Y aquí está Vamos a ver qué me hago hoy Porque hay muchos colores lindos Vamos a ver ¿Qué hacemos? Ya nos vamos a sentar en el trono Ay Dios Yo creo que yo estoy más nerviosa que la manicure Aunque yo no sé ni qué me voy a hacer Yo voy a dejar que ella crea Y todo lo que ella quiera Y vamos a ver cómo queda eso Que seguro, segurísima estoy Que va a quedar lindísimo Así que vamos a ver Ustedes ven las uñas así Ahora se las voy a enseñar Y después las van a ver ya con el cambio total glamour de todo Vamos a ver Aquí ustedes ven Los pies Estos siguen arreglar Hace como un mes más o menos Soy un desastre Y aquí las manos Y aquí las van a ver ya con el amor Música Vean como van quedando, super lindas, me encantan La maga no quiere salir en cámara, pero bueno, ya ustedes ven, están preciosas Miren, ahora vamos a proceder a pintarla, vamos a ver, que colorcito le vamos a dar Mira el gordo, anda, ahí tenemos al otro mago, miren Ya tú tienes tus sueños por ti, ay pero, ay, espérate, espérate, el drama está terminada No, ahora vas a pintarla Mira, mira, a mí lo que no me guarda la sueña esa, eh, que ahora ya no puede fregar ya Entonces, ya que no tengo excusa para decirle, hoy te toca a ti, no, ya, hoy te toca a ti echa que sí Mira qué lindo Mira el ambiente frío, bueno, bueno, imagina tú Claro, el punto de la casa eres tú Imagina tú Ahí está, la primera mano, todavía está en el resultado final Pero están súper bellas, miren qué lindo eso Ya ustedes vieron cómo quedaron las uñitas de las manos, súper lindas Ahora vamos para los pies, que están en el cambio de la, miren eso Mira, 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 mira Ya terminamos, ustedes vieron el resultado final Miren esto, que precioso Hasta me pega con esta cosita así Ahora les voy a enseñar los pies Pero primero les voy a presentar a la madre de esta historia Que estamos en lo mismo No queríamos salir en cámara Hola, buenas Ella es Heidi Ella fue la que nos hizo toda esta obra de arte Así que vamos a hablar un poquitico aquí Con ella, a ver que nos cuenta de esta barbería A ver, ¿cuánto cuesta el servicio completo? O sea, ponerse las uñas Arreglarse los pies Y todas esas cositas A ver, el arreglo de uñas naturales Son 25 pesos Y el arreglo de los pies igual son 25 pesos ¿25 pesos por cada una? Por cada una ¿Brillo, o sea, pintura normal, sin diseño o ni nada? O sea, el diseño, si te lo quieres hacer Igual va incluido Dentro del servicio Ajá Las uñas aclíricas si valen 200 pesos Que son estas Miren que linda La verdad se pasó Yo le dije, me gusta esta forma Y ella ya supo lo que yo quería Ya estaba en mi mente Y el relleno 150 150 Ya Todas monedas nacional Todas monedas Todas monedas nacional Igual si le quieres hacer algún agrego Perlita y cosita Cualquier cosa va dentro del arreglo Dentro del arreglo Ustedes ya saben Miren que bellas quedaron Así que vengan a ponerse perlita Todas vengan a ponerse Efecto espejo Todo, todo, todo lo que se usa Ella estaba en moda Yo no Ella sí Miren que linda de verdad Es que me encantaron Súper agradecida De verdad No es porque sea el video Pero sí Me encantaron Y los pies Ustedes verán ahora Ya Voy a dejar los contactos De la barbería De Heidi Por favor Vengan, vengan Vengan Que de verdad Que ya tienen las manos Súper, súper suaves Yo por nada me duermo Vaya, no me domí por pena Pero sí Estaban lindísimas Gracias Gracias por el servicio Gracias por ponerte en la cámara Porque estaba ahí Que yo no quiero salir Pero al final sí salió Aparte del servicio De manicure Este excelente servicio Bellas También tiene el servicio De barbería En máquina aquí El barbero En máquina Y la Claudia Por allá atrás Nada Miren que linda Los voy a enseñar Por arribita Si quieren verlo completo Vean el video De Fran en máquina Te estoy dando promo Págame Sí, eh Sí No, no me digas Muchachas Nada Ahí está Como siempre Esos teléfonos Para reservar Saquen turno Por favor Fran les va a estar Dejando El número Y aquí Para que no se aburran Un poquito de revista Y esto Es lo más lindo ¿Sabes lo que más me gusta De todos los cuadros? Este 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 Sí Porque yo lo mismo Uso esta Que uso esta Que nada Y por eso me veo jugar Ya terminamos Ya vieron el resultado Aquí está la Claudia Grabé un video con ella Son arregladas aquí A ver Pero naturales Son arreglos naturales Anda que linda Grabamos un video con Claudia Así que ella nos dirá Cuando va a salir Y síganme En febrero En febrero Sale en febrero Síganla también por el Instagram Que hace cosas lindas Da motivación y todo en su canal Así que ya nosotros nos vamos Vamos a despedir el video Un poquito más para adelante Pero no quería irme Sin enseñarles Esto Qué lindo Me encanta la decoración Aquí Nada Claudia Un besito Gracias por invitarme a tu canal Gracias a ti Con toda la información Que viste ahí Tienen que ver el video Sí, tienen que verlo Nada Un beso Chachi Ya terminamos el día hoy Del salón de belleza Tanto el gordo Miren qué lindo me lo dejaron Como yo Así que vamos a salir a este video Acompáñame a salir mi video Nada Si les gustó Denle like Suscríbanse Miren qué cosa más linda Me lo cambiaron para bien Denle like Suscríban Compartan De todo De todo lo que ya saben Síganme en el Instagram En el Facebook En el Twitter En el Telegram Un besito inmenso Gracias por llegar a esta parte del video Un besito inmenso Pórtense mal Cuídense mucho Y vengan a Barbarroja Señores Que es el mejor servicio Un beso Chao Un besito inmenso Un besito inmenso